Sociedad de Historia Natural, Niparajá AC Conservación de Tierras Este programa busca proteger hábitats prioritarios terrestres y costeros y promover el desarrollo sustentable de las comunidades. Buscamos que existan instrumentos sólidos de conservación y gobernanza adecuada de los recursos naturales. Para lograrlo, trabajamos con comunidades, investigadores, productores locales, los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos a lo largo de las sierras La Gigante y Guadalupe, el corredor costero Loreto-La Paz y la Cuenca Hidrológica de La Paz. Transferencia de Tecnologías Ambientales En Baja California Sur hay poca disponibilidad y una lenta recuperación de los recursos forestales debido a la escasez de agua. Las comunidades de las sierras dependen íntimamente de la disponibilidad de leña para preparar sus alimentos. El consumo excesivo de esta lleva a la deforestación y, dentro de los hogares, a la inhalación de humos nocivos para la salud. Actualmente, existe la posibilidad de disminuir hasta en un 50% el uso de leña como combustible para la preparación de alimentos gracias a tecnologías como la olla solar y la estufa Patsari, que además disminuyen el riesgo de enfermedades respiratorias, quemaduras y afecciones oculares generadas por la quema de leña. Cuando la energía solar penetra el recipiente de vidrio transparente, topa con el cazo negro y se convierte en calor, como un pequeño invernadero. En un día soleado, la olla solar hierve un litro de agua por hora y hasta dos kilogramos de pollo en dos horas. La estufa Patsari es construida usando moldes metálicos y materiales comunes como los ladrillos. Reduce el consumo de leña a 32% comparado con las hornillas tradicionales y, por sus características, reduce la contaminación de humo al interior de los hogares. A través de un tubo de aluminio, el residuo de humo es expulsado al exterior de las casas. En colaboración con instituciones de gobierno y productores de la región, transferimos 448 unidades de tecnologías ambientales en comunidades de las sierras. En total, esto se suma a fases anteriores de transferencias de tecnología, permitiendo una reducción del 52% de leña en 700 hogares y la mitigación de 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero cada año. Como resultado de estas estrategias complementarias, tenemos incidencia en el manejo sustentable y conservación de más de 180.000 hectáreas, involucrando al 30% de los usuarios directos de la sierra La Giganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!